Música Hey, muy buenos amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artist Box Hoy vamos a seguir viendo la teoría y práctica de lo que serían las cualidades del color Que hasta ahora hemos dado el tono y el valor, ¿vale? Yo tocaría lo que sería la saturación El grado de pureza o la saturación de un color se denomina también intensidad, ¿vale? Un color tiene más o menos saturación o intensidad a medida que esté más cerca del color primario o secundario Y cuanto menos mezclas cromáticas tenga en él Asimismo, cuanto más color, o mejor dicho, cuanto más mezclas cromáticas o de pigmento estén en un mismo color Pues tendrá menos saturación Así podríamos decir que si tenemos un color primario, como por ejemplo el amarillo, ciano o magenta Y lo mezclamos con un color complementario Es decir, el azul lo mezclamos con el naranja Este pierde ya su intensidad o su saturación Igual manera ocurre si mezclamos con un tono gris Es decir, con un color gris, ya está perdiendo su intensidad Evidente, hay que tener en cuenta que si se mezcla un color saturado Es decir, la saturación, ¿no? La intensidad de un color con blanco o con negro En cierta manera, podríamos decir que también la pierde Pero no necesariamente Ya que lo que está perdiendo es valor Es decir, luminosidad No en sí la saturación de ese color Porque realmente un color cian A medida que se le va usando blanco Sigue siendo ese cian que va simplemente perdiendo el valor En definitiva, esto ha sido un poquito lo que es la teoría Y vamos a pasar ahora a la práctica Como siempre, vamos a utilizar una hoja Que vemos dividida en tres Exactamente igual que en el ejercicio anterior Sobre el valor y el tono Y lo que vamos a ver hoy Va a ser lo siguiente Vamos a utilizar los tres colores de siempre, ¿vale? Es decir, los tres primarios Que van a ser amarillo Cian Y magenta, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar aquí con el color amarillo Es decir, con el amarillo puro Y lo vamos a mezclar con su complementario Que es el violeta Por tanto, es amarillo Una pizca de violeta Pizca de violeta Pizca de violeta Hasta finalmente llegar aquí Y ver cómo va desapareciendo su saturación En ese segundo ejercicio Vamos a hacer otra cosa diferente Vamos a poner aquí el naranja Y lo vamos a mezclar con su color Mejor dicho, vamos a mezclar el azul Con su complementario que es naranja Para ver cómo es el comportamiento del color invertido Es decir, no pasar de un primario y mezclarlo con un secundario Sino mezclar el secundario con un primario Aquí iría el naranja puro Y iríamos llevándolo con el azul Azul, perdón Cian, 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 cian Y finalmente utilizaremos el magenta Y lo mezclaremos pizca a pizca con un color gris Que es este de aquí Que esto es gris frío Pues bien, vamos a empezar con el ejercicio Bien, ahí ya hemos preparado nuestra paleta Con el violeta y el amarillo Evidentemente nuestro aguarrás Y nuestro pincel Y ahora cuando podemos empezar a hacer el ejercicio Debidamente ¡Suscríbete al canal! 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 segundo color que hemos hecho lo siguiente hemos utilizado el naranja y cian vale un color primario y uno secundario pero en vez de empezar a mezclar el cian con el naranja lo hemos hecho al revés para ver cómo se comportan con los secundarios al poner su complementario primario y ha sido del naranja al azul y hemos visto como han vivido saltos bastante mucho más grandes de la saturación incluso del tono el valor el valor etcétera etcétera como por ejemplo aquí aquí ya está mucho más azul finalmente este color que destaca muchísimo sobre estos otros dos y que incluso es muy azulado aquí sin embargo está mucho más relajado y finalmente hemos utilizado el color magenta con un gris frío y lo que nos ha dado pues ha sido un resultado bastante armonioso de ir de pasar al magenta saturado puro a este magenta que es casi un violeta en muchos aspectos pues en definitiva espero que os haya gustado el vídeo este el ejercicio que hemos hecho hoy espero que lo hayáis disfrutado si es así darle a like y compartir con nuestros amigos y no olvidéis de suscribiros hasta luego